Yo soy Anuarsat, presidente del Club Sirio Libanés. El objetivo nuestro es compartir con ustedes esta oportunidad en la cual vamos a reinaugurar nuestro edificio social, nuestra sede social del Club Sirio Libanés. Le agradecemos desde ya todo lo que han hecho para con nosotros y que hacemos un ruego para que sigamos así.